Me alegra, muy bien, gracias a Dios también, muchachos, ¿listo? Hola, profe. Hola, muchachos. Hola, profe. Juan Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Bien? Bien, profe. Profe, José Miguel, no voy a entrar a las clases. No, José Miguel, tiene un terner más malo, súper malo, pésimo, malísimo. Bueno, muchachos, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, van a silenciar sus micrófonos, ¿sí? Y vamos a dar inicio a la temática de hoy, que es nuestra última guía de estadística llamada probabilidad simple. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a bajar y vamos a ir leyendo. ¿Listo? Dice probabilidad simple marginal. La posibilidad que hay de que ocurra algún evento determinado, por ejemplo, que de un recipiente... Hola, Wimari, ¿cómo estás? Que de un recipiente con cinco pelotas verdes, dos azules y tres rojas, obtengamos una roja, es de tres. La probabilidad siempre debe ser un número menor o igual que uno. Excepto cuando se expresa en porcentaje. ¿Listo? Pero ahora, vamos a analizar lo siguiente. Dice, la probabilidad simple es igual a la cantidad de formas en que un resultado específico va a suceder entre la cantidad total de posibles resultados. ¿Sí? La probabilidad se suele representar con la letra P mayúscula, por ejemplo, P de A o probabilidad de A. Y la fórmula es la siguiente. Dice así, probabilidad va a ser igual a casos favorables sobre todos los casos o casos posibles sobre la totalidad de casos. Ya vamos a ver este ejemplo. Vamos a analizar qué nos quiere decir esta fórmula. Es muy sencilla. De verdad, es muy sencilla. ¿Listo? Vamos a analizar. Para ello, vamos a ver las tablas de contingencia. Vamos a analizar estas tablas. ¿Qué son estas tablas? Esas tablas se usan en estadística para representar información, registrar información. Venga y les demuestro cómo sabemos todos leer bien una tabla. Muy sencillo. Si yo le pregunto, por ejemplo, Francisco, ¿cuántos hombres están casados en la tabla? ¿Usted qué me dice? ¿Qué número me dice? ¿Cuántos hombres están casados? Según notando la tabla. ¿Hombres? Sí. 48. Muy bien. Perfecto, sí, señor. Siguiente. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Isaac. Isaac, ¿cuántas mujeres están solteras? Señor, 46. 67. 67. Exacto, muy bien. Sí, señor, correcto. ¿Listo? Vamos a ver otra, un poquitín, un poquitín, un poquitín, ya con más intensidad. ¿Qué tal si yo pregunto, por ejemplo, muchachos, qué tal si yo pregunto, ¿sí? ¿Cuántas personas, 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 están casadas? ¿Ustedes qué me dicen? Por ejemplo. 160 y algo. No, ¿cuántas personas están casadas? 114. 90. 90, muy bien, doctor. 90. ¿90? Claro, acá dice, totales de casados, 90. Tanto hombres y mujeres. Profe, yo creí que era esto, el totales. No, acá estos totales de la derecha dice cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Por ejemplo, Valentina, ¿cuántas mujeres hay? El total de mujeres, ¿cuántas mujeres? ¿Y profesor? ¿Cuánto es, Valentina? ¿Cuántas mujeres hay, el total? Bueno, ¿113? No, 114, mírala acá. Ah, profe, ¿hay más mujeres que hombres? Sí, claro, eso dice el ejercicio, hay más mujeres que hombres, pero es cosa del ejercicio. Ahora, vamos a mirar lo siguiente, vamos a analizar las probabilidades. Dice, calcular la probabilidad que entre todas las personas se encuentre un hombre que esté casado. Entonces, vamos a colocar en el numerador los hombres que están casados. ¿Cuántos hombres están casados? 48, ¿cierto? ¿Y cuántos son todas las personas? 210. 210. Así que, por favor, muchachos, tomamos nosotros nuestras calculadoras, que deben tenerlas ahí a la mano, y vamos a hacer esa división. Yo no tengo el título ahora a la mano, pero... 48 sobre 210. Tengo las de Google. ¿Cuánto me da? ¿Con el teléfono? Sí, con el teléfono, con la de Google. ¿Cuánto nos da 48 sobre 210, muchachos? Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. 18, ¿cuánto, por favor? 48 sobre 210. 48. ¿Dónde está la calculadora? 48 sobre qué? Sobre 210. ¿Cuánto nos da, muchachos? Por favor. Profa, en el teléfono no está el simbolito. Claro, es la división. Es el mismo signo de división. Es el mismo signo de la división. ¿Cuánto nos da? 0,288, ¿cierto? 0,288. Profesor. 0,228, eso me da. Acá hay un errorcito de 0,288. Acá faltó un 2 en la mitad. 0,228. Muy bien. Perfecto, muchachos. Siguiente. No, a mí me dio 0, 22. Sí, 0,228 o 0,228. Acá faltó un 2. Siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que entre las mujeres, entre las mujeres, se seleccione ahora que esté soltera? Vamos a ver. ¿Cuántas mujeres hay? 114. 0. ¿Y cuántas solteras hay? 67. 67. ¿Cuántas es 67 sobre 114, muchachos? 67 sobre 114. Exacto. Dividido entre 114, sí, señor. ¿Qué es eso⑴? 0,58. 0,58. 0,58. 0,58, ¿cierto? Muy bien, aquí está. 0,58. 0,58 y 0,57. Ahí hay más decimales, pero no hay ningún problema. Perfecto. Ahora, vamos a ver lo siguiente muchachos, dice acá, propiedades, ¿cuáles son las propiedades? Son muy sencillitas, dice lo siguiente, la probabilidad es positiva y menor o igual que 1, hay probabilidades negativas, no hay, pero siempre son mayores o iguales que, perdón, menores o iguales que 1, no pueden ser mayores. Segunda, la probabilidad de suceso seguro es 1, ¿cómo así la probabilidad de suceso seguro es 1? Vamos a demostrarlo. Muchachos, imagínense, imagínense, que yo estoy rifando un Xbox One, ¿sí? Y adivinen quién se compra el boleto. ¿A todos los compañeros? No, uno solo, Andrés, solo Andrés, Andrés no compra el boleto a 2,000 pesos, ¿sí? Entonces, si Andrés es el único que compra el boleto para el Xbox One, ¿quién se lo va a ganar? Andrés. Andrés, solo 1, ¿cierto? Es el 100%, 1. Como solo hay 1, exacto, como solo hay 1 que tiene el boleto y los demás no, la probabilidad es de 1. Solo él va a ganar. Ahora, tercera, dice, probabilidad de suceso imposible es 0. Lo que no puede suceder es 0, ¿sí? Por ejemplo, imagínense otra vez el ejemplo del Xbox One. Bueno, ya hay más personas que compran eso. Esta vez lo compra Andrés, Francisco, Isaac, y... No, Andrés, Francisco, Isaac, 2, 4, ¿listo? Supongamos. Tendrían todos 25 de probabilidad, profe. Sí, pero no todavía. Muy bien por el análisis, María José, pero no me refería a eso, porque no he hecho la pregunta. Escuchemos la pregunta. Si ellos cuatro compraron la boleta, ¿cuál es la probabilidad que tiene María José de ganarse el Xbox One? Cero. Cero, ninguna. Ninguna, cero, porque es que ya no lo compró. Cero, ¿cierto? Ah. O sea, cuando algo es imposible de que pase, la probabilidad es cero, muchachos, ¿sí? ¿Listo? Algo que no puede suceder, esa probabilidad es cero. ¿Cierto que sí? Vamos a ver los ejemplos. Dice, primero, calcular la probabilidad que al lanzar un dado obtenga un número par. Muchachos, ¿cuántos números pares hay en el dado? Hay tres, tres, cuatro, tres, tres. Tres, ¿cierto? Los números son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y pares hay tres. Mírenlo acá. El uno, el dos y el tres. No, el dos, el cuatro y el seis. ¿Cuántos? Ah. Los pares, ¿cierto? Así que la probabilidad sería tres de seis. Y si dividimos, muchachos, tres dividido entre seis, ¿cuánto me da? Tres dividido entre seis. Dos. No, eso no me da dos. Tres dividido entre seis. Sí. Cero coma cinco. Cero coma cinco, muy bien. Primera propiedad comprobada. Segunda, dice, calcular la probabilidad que salga un número entero. ¿Cuáles números son los enteros? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cierto? Así que es seis de seis. Seis dividido entre seis. ¿Cuánto da seis dividido entre seis? Uno. ¿Cierto que sí? Ahora, muchachos, vamos a ver la última preguntita. Dice, calcular la probabilidad que al lanzar un dado obtenga un siete. Muchachos, al lanzar un dado, ¿yo puedo sacar un siete? ¿Sí o no? No. No. No, no. No hay siete, ¿cierto? Claro. Solo hay del uno al seis. Hay una probabilidad de cero por ciento. Una probabilidad imposible. Exacto. Muy bien. O sea, coloco cero. Los dados, profe, sacase y el otro lo saca uno. No, pero es que solo un dado. Pero no lo viene con el dado. Ah, entonces la posibilidad es cero. Yo creí que era de los dos dados, profe. No, pero es que acá no dicen dos dados. Mire, la probabilidad de lanzar un dado. Ahí dice la pregunta. Calcular la probabilidad de lanzar un dado. ¿Listo? Cero. Exacto. Cero sobre seis porque no hay siete. ¿Sí? ¿Bien? Profe, como aquí ahora van a subir esta clase de YouTube. Al mediodía, ¿por qué? Porque creo que tengo que salirme para dejar mi teléfono cargado ya que mi primo me dañó mi cargador y no carga bien. Pero exacto, tranquilo. Yo lo entiendo. No hay ningún problema. Cero y dentro. Sí, cero. Exacto, muchachos. Cero. Ahora, vamos a ver la siguiente preguntita. ¿Listo? ¿Listo? Imagínense. Por favor, silencia de micrófono todos, chicos. Mientras coloco acá el siguiente ejemplo. ¿Listo? Exacto. Acá imagínense que tenemos una bolsa, ¿sí? O una caneca. ¿Dónde tenemos acá bolitas de colores? ¿Listo? Yo voy a colocar los colores, pero no voy a decir cuantos bolitas voy a colocar. Simplemente vaya contándolos en la cabeza. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo. Muy bien. Ahora, primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelotita verde? ¿Cuántas bolitas hay en total? ¿Cuántas bolitas hay en total? Diez, 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 diez. Exacto. Una de diez. Porque solo hay una bolita verde de diez que hay en total. Bueno, nosotros tenemos este tema. Vimos el séptimo como hace dos periodos. Sí. Bueno, vamos a volverlo a analizar, ¿sí? No hay ningún problemita. Pero, pues, lo colocamos acá otra vez, ¿vale? Bien. Chicos, ¿qué más? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar una azul? Tres. Tres. ¿Tres de cuántas? Tres. Hay una probabilidad del tres o del treinta por ciento, o sea, no sé, ¿qué porcentaje estamos utilizando? Exacto, exacto. Muy bien. Nosotros podemos colocar, como dice acá, el ejercicio. Como fracción, como porcentaje o como decimal. Entonces, pues, por ahorita, para hacerlo más rápido, lo hacemos acá como fracción. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar una roja, muchachos? Cuatro probabilidades. No, cuatro probabilidades no se leía así, María José, sí. Puedes decir cuatro de diez. ¿Sí? Cuatro de diez. Cuatro de diez, profe. Esa es la probabilidad de sacar una roja a sacar las otras, porque hay más rojas. Exacto, ¿listo? Muy bien, cuatro de diez. Ahora, vamos a ir colocando un poquitín con llamas de complejidad, ¿listo? Hasta aquí vamos todos bien, ¿cierto? Señor. Perfecto, muchachos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, sí, de sacar una pelota que no sea amarilla? Que no sea amarilla, ojo, que no sea amarilla. Hay una probabilidad del siete por ciento. No, señor. No es del siete. Sí. Siete o seis por ciento. No, señor. Muy bajita la probabilidad. Cero por ciento. No, cero por ciento no es, porque, bueno, voy a borrar acá. ¿Ocho por ciento? ¿Pero me ocho por ciento? No, señor. Voy a borrar acá. Me repite la pregunta. Voy a escribirla. Calcular, ¿cierto? La probabilidad de sacar una pelotica que no sea de color, que no sea amarilla. Profe, hay una probabilidad de ocho. Recuerden que eso está mal dicho. ¿Cómo hacía ocho? ¿Probabilidad es igual a qué? Hay un porcentaje, hay un porcentaje de un ochenta por ciento. Ah, ok. Ochenta sí, ¿sabes? Usted me ha dicho ocho. Ocho no. Ochenta por ciento sí. Muy bien. La elegancia de las colabas creo que lo cambian todo. Ok, pero ahora como fracción, ¿cómo sería? Ocho de diez. Exacto. Ocho de diez. ¿Listo, muchachos? Oh, 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 oh. Lo elegón. Ya la mierda, ¿qué hicieron? ¿Listo? No, perfecto, muchachos. Profe, ya casi se acabó la clase. No, nos quedan como quince minuticos, creo. Muchachos, pregunto. El ejemplo, ¿está fácil, está sencillo? Tenemos alguna pregunta. ¿Qué les parece? Pues, pues, profe, ese ejercicio. Es fácil, troma, porque no la verdad, ¿cuántas probabilidades hay de cuántas colabas? Sixto, me repito otra vez porque no lo escuché. Profe, es que resulta que yo no entendí. Es que ¿cómo así que ochenta por ciento? Me lo puede explicar mejor, profe. Claro que sí. Ya mire, sí. Es preciso. Muchachos, ya va. ¿Usted decide qué? Muchachos. Ya va, Isaac. Ahorita le doy una palabra, ¿sí? Para que le explique así si no hay problema. Muchachos, recuerden que nosotros habíamos visto lo de porcentajes. ¿Sí? Es esto. ¿Sí recuerdan? Si no, vamos a darle una oportunidad a Isaac y él nos explica. Sí, Isaac, dígame. Usted sí ve que en el vaso hay diez peloticas, ¿verdad? Ahora vas a esas diez pelotas y en vez de diez, colóquele cien. Y ahora colóquele por ciento. Hay cien por ciento en peloticas. Si a usted le dicen cuánta probabilidad hay de que usted saque una roja, usted dice que hay una probabilidad del cuarenta por ciento. ¿Cuánta probabilidad hay de que usted saque una pelotica azul? Treinta por ciento. Amarilla veinte por ciento y verde diez por ciento. Así es como se saca el porcentaje. Como el profesor nos preguntó, ¿qué probabilidad hay de no sacar una bolita amarilla? Por eso yo respondí ochenta por ciento. Ya que sumé todas las bolitas que no son amarillas y las convertí en el ochenta por ciento. Ay, 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 ay. Perfecto, está muy bien. Ahora, muchachos, para cuando no es así de sencillo, porque pues acá, porque hay diez, y es más fácil relacionarlo con cien, ¿cierto? Digamos que hubiera, no sé, once, quince, treinta y tres, pues multiplicamos por cien por ciento. Por cien por ciento. Solo multiplicamos por cien por ciento. No me pasa si es entre tres. Para si es entre tres es fácil. Sí, ahora, chicos, ¿cuánto me da esto? Ocho de diez entre cien por cien por ciento, eso me da ochenta. Si ustedes lo hacen en la calculadora, le va a dar ochenta por ciento. Y recuerden que en estadística es la única de las tres materias que está permitido usar calculadora. De hecho, hasta yo les digo que la necesitamos porque es muy útil, ¿sí? Sí, profesor, me dio ocho por ciento. Exacto, ochenta. Sí, ¿por qué, profesor? Ocho dividido entre diez por cien por cien. Por cien. ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar ahorita. Vamos a mirar acá los ejemplos, ¿les parece? Vamos a ir mirando los ejemplos, ¿listo? Ahora, vamos a darle la oportunidad a alguien más. Vamos a hablar con Luz. Luz, ¿puedes ayudarme a leer esta primera pregunta? Claro. ¿Qué hay? Hay ochenta y siete canicas en una bolsa y sesenta y ocho son verdes. Si escoge una, ¿cuál probabilidad hay de que sea verde? Una probabilidad de seiscientos ochenta por ciento. ¿Pero que le puedo decir un juego donde la probabilidad no tiene nada que ver, sino que simplemente tiene que ver la suerte? ¿Cuál es algo? Darzo, ayer me puse a juzgarlo y creo que me mataron unas sesenta veces. Listo, ya ahorita hablamos del juego, pero ya me comentas. Ya, damos un segundo. Vamos a mirar lo siguiente, muchachos. Leemos otra vez la pregunta. Yo las ayudo a leer. Dice así. Hay ochenta y siete caricas en una bolsa. Otra vez el problema de la bolsa. Hay ochenta y siete. De esas, sesenta y ocho son verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que se saque una verde? En fraccionario, ¿cuál sería? No. ¿Por ciento? No. ¿Sesenta y ocho por ciento no es? ¿Cuánto son los verdes? Ochenta y siete dividido entre sesenta y ocho. Al contrario, Francisco, al revés, ¿cómo sería? Sesenta y ocho dividido entre ochenta y siete. Muy bien, exacto. Sesenta y ocho porque son las verdes. Recuerden que arriba son las que necesitamos. O las que se toman, ¿cierto? Y abajo son las que son todas. Todas. ¿Cierto? Creo que hay una probabilidad de setenta y ocho. Cero tomas de setenta y ocho. A mí me salió setenta y ocho. A mí me dio cero tomas de setenta y ocho. Dieciséis cero nueve. Exacto, multiplicamos por cien y eso da setenta y ocho por ciento, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué? Muy bien. Listo, excelente. Vamos a ver quién más está por acá. Vilmari está por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, Vilmari, ¿me ayudas a leer la segunda pregunta, por favor? Vilmari. Me parece que no está. Vamos a preguntarle a Juan Esteban. Juan Esteban, ¿me ayuda a leer la segunda pregunta? Juan Esteban. Yo, profe, yo. Bueno, María José. En una empresa de carros trabajan veinte mujeres y doce hombres. Si se escogió uno de ellos a la sal, ¿cuál es la probabilidad de que la persona escogida sea hombre? ¿Cuál es la probabilidad, muchachos? Doce. De que la... No, al revés, muchachos. Al revés. Recuerden que arriba, arriba, vienen en el numerador. Bueno, profe, creo que me... Bueno, profe, yo creo que me... Creo que me retiro. Creo que me retiro ya que lo que estamos haciendo es repetir los problemas, repetir las cosas que nosotros ya hicimos ahí. Pero no, porque estos problemas no los hemos hecho. Sí, pero aún así se repiten todas las explicaciones. Ah, ok. ¿Casos posibles? Chávez sabe que esté muy bien. Sobre la totalidad de casos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Dice así. Probabilidad, ¿cierto? Es igual. ¿Cuántos son hombres? Profesoría dividido. No, doce sobre veintiocho. ¿Cuello veinte? No, doce. ¿Cuántos son hombres? Doce, doce. ¿Cuántos son el total de trabajadores? Eh, treinta y dos. Muy bien, treinta y dos. Doce de treinta y dos. Uy, se cuelan. Muy bien. Doce de treinta y dos. Perfecto, muchachos. ¿Listo? Excelente. Eso me dio cero coma treinta y siete. Al multiplicarlo por cero, treinta y siete por ciento. Perfecto. Sí, treinta y siete por ciento. Bien. Siguiente preguntita, muchachos. Vamos a ver quién me colabora por ahí. Eh, vamos a decirle a, a Valentina. Valentina, ¿me ayudas a leer la pregunta tres? Ok. Si hay una rifa de un iPod, Sandra compra diez puestos, Luis compra cinco puestos, Daniela compra ocho puestos y Camila compra siete puestos y calcular. Eh, la probabilidad que tiene Camila de ganar la rifa, la probabilidad que tiene Camila de ganar la rifa, la persona que tiene mayor probabilidad de ganar la rifa, pues, pues, dándelo porque ella compra casi todo lo puestos. Vamos a ver la primera. Dice, ¿cuál es la probabilidad que tiene Camila de ganar la rifa, muchachos? Siete. Siete, porque eso es lo que compró Camila. Siete de cuántos? De siete de. Siete puestos de Camila. ¿Y cuántos se vendieron en total? Treinta. Treinta. Treinta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siete de treinta, muy bien. Eso es lo de Camila, ¿cierto? Ahora, la de Daniela. La de Daniela va a ser igual a cuánto, ¿cómo? Ocho. Ocho. Ocho, ¿qué más? Ocho sobre treinta. Ocho treinta. Muy bien, muchachos. Excelente, perfecto. Vamos a seguir. Siguiente pregunta. ¿Quién de las personas tiene la mayor probabilidad de ganar la rifa? Una. ¿Por qué? Porque compro casi todos los puestos. Casi todos no, pero sí compro más. ¿Sí? Si tiene más cantidad de puestos, tiene mayor... Probabilidad de ganar. Sí, probabilidad, pero chances, ¿cierto? De que caiga su número. ¿Vamos que eso se ha puesto de una rifa de números? No. Perdió el primero, pero el segundo sí. O el tercero. O el cuarto. Tiene mayor chances, ¿cierto? Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos a preguntarle ahora, pedir el favor a quien más. ¿Sí? A Juan José. Le he preguntado a Juan José. Juan José, ¿me ayuda a leer la pregunta cuatro, por favor? ¿Sí? Se le hizo una encuesta a 10 personas adultas sobre su deporte favorito. Los resultados fueron los siguientes. Fútbol, 39 personas. Tenis, 15 personas. Natación, 11 personas. Básquet, 21 personas. Personas y ciclismo, 14 personas. A, calcular la probabilidad que tiene una persona de tener como deporte favorito el ciclismo. B, calcular la probabilidad que tiene una persona de tener como deporte favorito uno diferente al fútbol. Muy bien, Juan José. Excelente, gracias. Ahora, muchachos, tenemos acá una encuesta de 100 personas y cada uno responde su deporte favorito. Ahí están los deportes. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que una persona diga que su deporte favorito es el ciclismo? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cuánto es, muchachos? Es de 100. No. Ah, no, 39. No. Dice ciclismo. Que el deporte favorito sea ciclismo. 14, 14. 14 de cuántos? De 100. De 100. De 100, muy bien, porque hay 100 personas. Perfecto. Pues, ¿totaría dividir 14 sobre 100? ¿Totaría dividir los 100? Perfecto, muchachos, excelente. Segunda pregunta. Calcular la probabilidad que tiene una persona de tener como deporte favorito uno diferente al fútbol. Perfecto. El ciclismo me dio 0,14. Ciclismo me dio 0,14. Exacto, señor, 0,14. Perfecto. Sixto, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto? Cien. Lo de abajo. Bueno, lo de abajo, sí. Y en lo del ciclismo, 14. 14 de cien, ¿cierto? Catorce. Catorce personas acá dicen que les gusta el ciclismo. Ahora, muchachos. La pregunta B dice, calcular la probabilidad que tiene una persona de tener como deporte favorito uno diferente al fútbol. ¿Sí? Páster. Uno diferente al fútbol que es pastel. ¿Cómo se llama ese problema? Páster. 21 sobre 11. No, señor. No, señor. Listo. Muchachos, déjenles colaboro ahí. Rápido. Para los que dicen, uno diferente al fútbol, vamos a sumar todos los que no son fútbol. ¿Cuánto da todos los que no son fútbol? ¿Cuánto me da esa suma? O sea, de tenis, de natación, de básquet y de ciclismo. ¿Cuánto me da? 61. 61. Muy bien. 61 personas, ¿cierto? Son las que les gusta otra cosa, aparte del ciclismo, sobre el 100%, ¿cierto? Rápido, medido 0,61. 0,61. Muy bien, Francisco. Sí, señor. Muchachos, pregunto yo. Esta guía de probabilidad siempre nos queda bien. Tenemos una pregunta. ¿Hay alguna duda? ¿Los ejercicios cómo están? ¿Están bien? Estamos bien, profe. ¿Listo? ¿Está sencillo el tema? Excelente. Sí, es sencillo. Solamente tenemos que tener un poquitín de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, es ver la pregunta. No nos vayamos desbocados en ir a responderla cuando de pronto no hemos analizado la pregunta, no la hemos leído detenidamente, ¿sí? Vamos a ver. Ah, por ejemplo, dicen, hay 87 canicas y 68 son verdes. Y dicen, probabilidades de 87 sobre 68. No, quedó mal. ¿Por qué? Porque no se leyó. Es al revés. Es al revés. Exacto, es al revés. Y muchas veces dijimos mal las respuestas solamente por decirla al revés. ¿Listo? Solamente por eso, muchachos. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, muchachos, por acá me están escribiendo bastante por el chat, ¿sí? ¿Sabes cómo le van a hacer el sistema de deshabilitado el chat? Bien, muchachos, dame un segundo y responda acá a los papás, ya sí, por ejemplo. Bien, listo, muchachos, ahora sí. Bien, muchachos, ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Como tal, como les venía diciendo, esta es ya nuestra última guía de estadística. Y también nuestra última guía del periodo, porque el lunes fue festivo, ¿cierto? La otra semana tenemos su guía de repaso. Vamos a reforzar. No, el lunes que pasó. Como fue festivo, no tuvimos clases, ¿cierto? Ahora, ya es nuestra última guía de temas. Hasta aquí llegan los temas. La otra semana vamos a repasar, a repasar todos los temitas de este cuarto periodo. ¿Listo, muchachos? Insisto lo que dije el día de ayer. Insisto, si tenemos compromisos pendientes, nos enviamos, por favor, ¿sí? Recuérdenlo, muchachos. ¿Por qué, pues? Profesor, yo tengo algún compromiso pendiente con usted. Muchachos, en cuanto a eso, si quieren, después pregunten, ¿sí? Ahorita no, para no, no quitarlos mucho tiempo, porque si no, todos preguntarán lo mismo, ¿vale? Cualquier duda inquietud la pueden preguntar personalmente sin ningún problema. Bien, entonces, muchachos, ya saben, por favor, las clases van a estar un poquito más vigiladas, así que ingresen puntuales, ¿sí? Ingresen puntuales para que no se bloquee la sala. Bien, ya nos queda aquí solamente tres minutos, entonces, pues, aprovecho para despedirnos, muchachos. Me alegra que la guía les haya parecido súper, súper fácil, y les deseo que tengan muchos éxitos en la siguiente clase, ¿vale? Pásen un buen día, muchachos, se cuidan todos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Hasta la próxima. Se cuidan, se laven la carita, se bañan. Chao. Chao.